Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Ranjel, el vampirito de Sur 16. ¿Qué tal? Les saluda Héctor Prado, baterista de Sur 16. En la zona roja se dibuja y en la esquina la silueta de una rubia que se ofrece por las noches con su baile sexual. Se paran los autos cuando ven a esa chica que está muy bien formalita, pero cuando voltea y le miran la carita todo termina mal. Se ya oye, que vende canicias por el elevar, se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye, que no le gustó ser hombre, somos sexuales, se ya oye, se ya oye. ¡Suena! Se paran los autos cuando ven a esa chica que está muy informalita, pero cuando voltea y le miran la carita todo termina mal. En la zona roja se ha quedado ya tirada la figura de esa rubia que está toda desanguitada, sometida a aquel telanco sexual. Se ya oye, que vende canicias por el elevar, se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye, que no le gustó ser hombre, somos sexuales. Se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye. Se ya oye, que vende canicias por el elevar, se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye, que no le gustó ser hombre, somos sexuales, se ya oye. Se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye. Se ya oye, que para los autos con su baile sexual, se ya oye.